Bueno, ¿Te permite? Sí. ¿Así? Buenísimo. Ok, yo acá todavía no lo veo. Ahí está, sí. Bueno, después de resolver unos comidas técnicos, arrancamos con este nuevo espacio Bonvivir. Para los que no me conocen, soy Alejandro Iglesias, uno de los sommeliers a cargo de la selección de los vinos del Club Bonvivir, el principal club de vinos de Argentina. Y a raíz del interés que encontramos tanto en nuestras redes sociales como en nuestro sitio web www.bonvivir.com acerca de las notas y las diferentes publicaciones que vamos haciendo de los vinos que tenemos y de las tantas novedades que el mundo del vino nos regala, es que decidimos comenzar con esta nueva sección de respuestas al instante, tanto para nuestros socios como para todos aquellos que son parte de nuestra comunidad de seguidores. Desde hace unos días habrán notado que en nuestra fanpage hemos publicado que íbamos a hacer esta nueva transmisión y los invitamos a que nos manden preguntas. Hemos tenido varias que nos llegaron vía Facebook y también algunos nos las mandaron vía mail, así que tenemos algunas como para comenzar. mientras esperamos que aquellos que se animen nos vayan enviando preguntas para que les vayamos respondiendo. Vamos a comenzar con la de Marina Lechegoyen que nos la envió el otro día preguntando cuántas uvas se necesitaban para elaborar una botella de vino. En realidad, obviamente no hay un número exacto, ya que cada cepa, cada varietal va a tener su propio formato de racimo y esos racimos van a estar compuestos por una gran cantidad de uvas de diferente porte, de diferente tamaño, así como también el momento de cosecha va a incidir muchísimo en cuanto al contenido de agua, la concentración que tengan los frutos. Entonces, eso en realidad va a ser lo que va a variar el número de granos. Lo que sí podemos más o menos estimar es que se calcula un kilo de uva por cada botella de vino, es decir, que al momento del prensado de un kilo de uva nosotros vamos a estar obteniendo el jugo suficiente para elaborar una botella de 750 centímetros cúbicos, que sería el formato o el contenido regular en el que se comercializa una botella de vino. Viviana Gutiérrez nos pregunta si el tipo de vino Malbec es originario de Argentina. La respuesta es no, y la explicación es que en Malbec, al igual que muchas otras variedades finas, es originaria de Francia. En este caso estamos hablando de una cepa originaria del sudoeste francés, de la región de Cahors, donde se produce desde hace varios siglos y donde supo ubicar un lugar de privilegio para la vitivinicultura francesa de hace unos 400 años aproximadamente, se extendió por toda esta región del sudeste, incluso llegó a estar cultivado en Gudeos, una de las regiones más emblemáticas de los vino franceses, pero a finales de 1800, principios de 1900, esta cepa fue reemplazada por algunas variedades de mayor o de mejor performance comercial, como puede ser el Cabernet o como pudo haber sido también el Merlot, por lo que se la empezó a cultivar mucho menos en Francia y fue perdiendo muchísimas hectáreas. En Argentina, obviamente, escribió su propia historia a partir de mediados de 1800, cuando llega a la Argentina de la mano de Michel Puguet, un viticultor francés que arriba a Mendoza, por recomendación del entonces presidente Domingo Faustino Sarmiento, que había sugerido la profesionalización de la vitivinicultura, entonces Puguet llega con la idea de abrir la primera escuela agronómica de viticultura en Mendoza, entre todos los materiales genéticos y las diferentes cepas que trae a la Argentina, una es el Malbec, que inmediatamente, una vez plantada, empieza a dar mejores resultados que tantas otras, y es por esto que es elegida y adoptada por los viticultores argentinos como la cepa insignia. A raíz de esos buenos resultados que se pueden obtener con sus uvas, es que hoy hablamos del Malbec como la cepa emblemática argentina, ya que se cultiva de punta a punta del país en todas las regiones vitícolas, dando resultados excepcionales. Un dato interesante a tener en cuenta es que en los últimos años ha crecido bastante la superficie de Malbec, no solamente en Argentina, sino también en el mundo, a raíz del éxito del Malbec argentino y cómo fue quizás conquistando diferentes mercados. Estela Mancilla nos pregunta si el vino es mejor tomarlo puro, siempre. O sea, si bien podemos recurrir a algún tipo de, o sea, agregarle soda o agregarle hielo, como pueden haber hecho durante muchos años algunas personas como tradición, esto no lo hace ser un peor producto, sino que, bueno, siempre dependerá del tipo de vino que estamos consumiendo. Si estamos con un vino de buena calidad, o un vino premium, o un vino de alta gama, obviamente que la recomendación siempre va a ser tomarlo puro. Ahora, si un día de verano, como estamos hoy por hoy en Argentina, queremos elaborar un cóctel, o refrescar el vino para tomarlo por la tarde, o en una sobremesa para disfrutar, sin que nos invada o se pueda poner un poco incómodo el alcohol, dada las altas temperaturas, nadie va a juzgarte si es que le pones un poco de hielo, cuando me estás con un poco de soda. ¿Se deben enfriar los vinos?, nos pregunta María Echeoyen. La respuesta es siempre los vinos blancos, los vinos espumosos y los vinos dulces. Conviene tomarlos a baja temperatura, para eso sí vamos a enfriarlos. Utilizaremos frapera, agua con mucho hielo, para bajar la temperatura, a unos niveles siempre entre los 7, 8 o 9 grados aproximadamente. Y acá aprovecho para hacer una aclaración, los vinos tintos también se pueden enfriar o refrescar, llegado el caso, sobre todo en el verano, cuando la temperatura es bastante elevada, los vinos tintos es conveniente bajar la temperatura para que no sean incómodos. Entonces, la temperatura del vino tinto, que el mejor, o sea, en el rango de temperatura de servicio ideal es de 14 grados aproximadamente, es decir, llevemos el vino a esa temperatura. Si es necesario enfriarlo podemos recorrer a la ladera, o idealmente con una frapera, cuestión de servirnos y volver a llevarlo a la frapera para que no pierda temperatura. María Alejandra Terz, me gustaría saber cuáles son las diferencias entre vino tinto y vino blanco. Básicas, son muchas, pero en primera instancia lo que vamos a decir es que el vino blanco va a ser aquel elaborado a partir de uvas blancas, y el vino tinto lógicamente a partir de uvas tintas. Lo que podemos decir es que el mundo del vino es muy diverso, tenemos una enorme variedad de cepas, una enorme variedad de estilos de vinos también, por lo que podemos decir que hay vinos tintos que pueden reemplazar vinos blancos y vinos blancos que pueden llegar a reemplazar algún vino tinto, llegado el caso, de acuerdo a las preferencias. Obviamente que los vinos tintos siempre van a tener mayor estructura, mayor cuerpo, mayor volumen y carácter, mientras que los vinos blancos suelen ser más frescos, ligeros, delicados, por eso también la gastronomía para un tipo de vinos o para el otro es bastante diversa. ¿Qué importancia tiene la copa en el vino? Bueno, casualmente tenemos una copa, así que la vamos a usar un poco para ejemplificar esta respuesta. Lo que van a ver ustedes siempre, que se acerquen a una vinoteca o a un bazar o a una tienda que venda elementos para consumir el vino, es que hay mucha diversidad, o sea, como que hay una gran variedad de formatos, tamaños, y eso responde al estilo de vino que vamos a consumir. Por ejemplo, esto es un copón de vino tinto, o sea, acá está pensado para que en el Cádiz podamos servir el vino y que la cantidad siempre la vamos a servir hasta su vez, lo denominamos el ecuador, es decir, la parte de mayor circunferencia de la copa. La superficie de contacto del vino con el oxígeno le permite liberar o le permite a los compuestos volátiles del vino ascender y así dar lugar a la aromática. O sea, cuanto más grande sea esta cámara de aromas es que más expresión vamos a encontrar en el vino. En el caso de un vino tinto, fíjense que el tamaño es bastante grande, por lo tanto vamos a estar con unos 125, 110 milímetros de vino aproximadamente, que es una buena dosis de vino tinto y que, digamos, no corremos el riesgo de que se enfríe entre sorbo y sorbo, nos va a permitir en tres o cuatro sorbos haber acabado la bebida. En el caso del vino blanco siempre vamos a encontrar con copas más pequeñas para que la cantidad de líquido que vamos a servir sea menor y así consumirlo en menor cantidad de sorbos y no perder temperatura de servicio. Por otro lado, el formato de la copa también tiene que ver con el hecho del tallo, o sea, la copa es recomendable siempre agarrarla de esta parte, cuestión de no afectar la temperatura del vino, es decir, no tener que agarrarla de esta manera. Por ejemplo, esto es un vaso pero replica el formato de la copa y si podemos observar, si nosotros agarramos este vaso de esta manera, vamos a empezar a transmitir la temperatura al vino, lo cual lo va a alejar de su condición óptima para que podamos disfrutarlo. Alejandra Vitale nos pregunta si es verdad que conviene airear el vino antes de consumirlo y si fuera así, ¿cuánto tiempo antes conviene descorcharlo? A partir de que el momento es embotellado y taponado queda aislado del oxígeno y el oxígeno puede ser, si bien es un enemigo del vino porque puede acelerar los procesos de oxidación o algunos procesos biológicos que puedan alterar su calidad. Lo cierto también es que el vino es el conductor de los aromas, el oxígeno disculpen, es el conductor de los aromas y es necesario para poder aprovechar un vino, ¿no? O sea, es necesario para su evolución, para su crianza, etc. El hecho de estar aislado durante mucho tiempo del contacto con el aire hace que el vino desarrolle poder algunos aromas de encierro dentro de la botella o aromas de reducción que se denominan y nosotros al airear el vino lo que tratamos es de retirar esos aromas de la botella o de la copa. Algunos vinos necesitan ser descorchados media hora, 40 minutos antes, con esos generalmente ya es suficiente, no mucho tiempo más porque creo que nadie está pensando tres horas antes que el vino va a descorchar, pero sí hay otros que van a demandar del uso de un decantador, es decir, un botellón al que vamos a volcar el vino para tener una superficie de contacto del vino con el oxígeno mayor y que el proceso de aireación sea un proceso más acelerado. Seguimos con algunas preguntas. ¿Cuánto guardo el vino? Y esta la voy a atar con algo que vi por ahí debajo que me preguntan si el vino tiene vencimiento. Los vinos pueden estar pensados para ser consumidos en un corto plazo o bien para desafiar el paso del tiempo. Podemos usar como ejemplo que hay algunos vinos de fines del 1800 que aún hoy se descorchan y siguen mostrándose sabrosos, o sea, todavía están vivaces, todavía tienen algo por darnos, no digo mucho por darnos porque después de ciento y pico de años sería una lotería que un vino esté en excelentes condiciones, pero sí podemos decir que un vino puede durar entre 5 a 10 años sin hacer demasiado esfuerzo. O sea, el vino tiene los componentes y las condiciones suficientes naturales como para desafiar el paso del tiempo y dar lugar a un producto sano después de una década de vida. Sí, hay que saber qué tipo de vino es el que vamos a descorchar. No todos los vinos están pensados o elaborados para desafiar este paso del tiempo. Como decíamos, hay algunos que se van a poner mucho mejor con el tiempo. El vino, a lo largo de su crianza y su madurez en botella, lo que empieza es a ser una bebida mucho más delicada, más sutil, empieza a redondear algunas aristas de la elaboración. Los taninos, que son ese componente que a veces sentimos que genera mucho carácter en boca, empiezan a pulirse y hacer que el vino sea más dócil. Pero no todos los vinos, digamos, están pensados con esa finalidad. Hay algunos vinos que son para descorchar dentro del año o dentro de los dos años desde la elaboración o desde el embotellado, con lo cual hay que ser muy prudente justamente con eso. O sea, qué tipo de vino es el que tenemos ganas de descorchar. ¿Y cómo lo guardo? O sea, hay condiciones de estiva, hay condiciones de guardado del vino que hay que respetar. El vino es un ser vivo, podemos decirlo de alguna manera, ya que siempre está en constante evolución. Entonces, debemos decir que siempre las botellas tienen que quedar en posición vertical. O sea, si este fuera uno de los vinos que nosotros vamos a guardar en casa, en posición horizontal, disculpen. Serían acostados en una cava idealmente con la temperatura controlada y si no, en algún rincón de la casa que sea fresco, que tenga una buena aireación y por sobre todas las cosas que no tenga mucho movimiento. O sea, que no esté afectado por los cambios de temperatura bruscos y que una vez que nosotros dejamos la botella, sepamos que la vamos a ir a buscar pasado ya cierto tiempo. De este modo, el vino va a hidratar el corcho, evitando que el corcho se seque, porque si el corcho se seca, lo que va a suceder es que se va a empezar a comprimir y de ese modo va a empezar a filtrar oxígeno que de algún modo va a empezar, o sea, lo que va a hacer es desencadenar diversos fenómenos biológicos dentro de la botella que van, por un lado, a oxidarlo y también pueden llegar a dar lugar al ingreso de alguna otra bacteria o alguna otra levadura que dé lugar a otro producto. O sea, va a malograr el producto que ha sido embotellado. Por lo tanto, idealmente un rango de temperatura promedio de 13 grados, sin cambios de temperatura bruscos, mucho calor, lo que va a hacer es acelerar la evolución del vino y va a poder alterar su calidad. Demasiado frío va a hacer que el vino quede en un estado muy lento de aniejamiento, o sea, no le vamos a dar la posibilidad de que se vaya desarrollando. La luz es otro enemigo del vino bastante importante, de ahí que las botellas sean de color verde para filtrar de algún modo los rayos UV que pueden afectar la calidad del vino también. Dijimos, hablamos de temperatura, hablamos de posición, hablamos de la luz, evitar el movimiento, o sea, el vino durante su descanso va a empezar a, o sea, los componentes sólidos del vino van a empezar a precipitar y a formar una especie de sedimento, que son esas borras que vamos a encontrar en la copa cada vez que servimos una botella de un vino que ha sido aniejado. Y lo ideal es que esas borras siempre permanezcan en una misma cara. Si nosotros tenemos el vino guardado en algún lugar donde tenemos que estar moviéndolo con frecuencia para sacar alguna otra cosa que tengamos guardada en el lugar, lo que vamos a hacer es que esas borras siempre estén mezclándose con el vino y al momento de servirlo va a ser difícil separarlas o lo más probable es que el vino siempre quede con esas borras en suspensión en la superficie. Vamos a seguir. ¿Se puede elaborar un vino blanco con uvas tintas? Sí. El vino, o sea, al momento que ingresan las frutas o las vallas a la bodega, se va a proceder al prensado. En ese momento del prensado lo que nosotros vamos a obtener es el jugo. Y sea tanto jugo de uvas blancas o de uvas tintas, lo que vamos a obtener es un líquido incolor. Lo que le va a dar la tonalidad es la maceración posterior que vamos a dar lugar en contacto con los ollejos y con las pulpas. Entonces, si nosotros quitamos, o sea, prensamos la uva tinta y quitamos los ollejos y quitamos la pulpa y las semillas y todas las partes sólidas, lo que vamos a obtener es un líquido incoloro que, digamos, puede seguir su proceso de vinificación como un vino blanco. Un caso muy habitual es el de los vinos espumosos o los vinos champagne que utilizan, o sea, recurre a la utilización de la cepa Pinot Noir, que es una cepa tinta que muchas veces se vinifica como blanca. ¿Bien? Después, bueno, dependerá de la cantidad de tiempo que se deje el jugo en contacto con estos ollejos, la extracción de color que nosotros podemos obtener. En el intermedio tenemos el caso de los vinos rosados, que en solamente 24 o 36 horas los ollejos tintos ceden el color suficiente como para esa tonalidad rosada que terminan teniendo finalmente, terminan teniendo estos vinos. De ahí que muchas veces incluso se les diga hasta vinos de una noche, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre la cepa Malbec y Syrah? Obviamente son dos varietales distintos. La cepa Syrah da como resultado vinos de una coloración violácea siempre de buen brillo y una profundidad media. Aromáticamente, los descriptores más característicos del Syrah pueden ser las especias, las notas de cuero, incluso algunas notas que se denominan animales, porque están más relacionadas a la presencia justamente del cuero o incluso también de algún tipo de especias dulces como puede ser el chocolate o la canela. En el caso del Malbec, vamos a tener un vino también de tonalidades violáceas, pero más concentrado, más profundo, de buen brillo. Aromáticamente se apoya siempre sobre las frutas rojas y las frutas negras frescas, pueden ser las ciruelas, las moras, el arándano. Y tiene siempre un trazo floral que recuerda a las violetas. En Boca, el Malbec tiene un poco más de estructura que el Syrah, siendo un vino más redondo, más amable, más sabroso. Mientras que el Syrah puede ser un vino más vibrante, más ligero, más sutil muchas veces. ¿Cuál es el manejo ideal para el vino rosado? Los vinos rosados son vinos realmente versátiles. ¿Qué queremos decir con esto? Se pueden adaptar a platos que tradicionalmente maridan con vinos tintos o con platos que mucha gente prefiere con vinos blancos. En el caso de los rosados, por ejemplo, en esta época del año, que son muy habituales de consumirse porque son vinos ideales para los días calurosos, siempre toman los frescos a un rango de temperatura cercano a los 9 grados y acompañan de maravillas ensaladas, picadas, quesos, fiambres, incluso pesca. O sea, un variedaje bastante tradicional puede ser el de vino rosado con salmón. También las carnes blancas, las carnes madras, el cerdo también, guillado, puede quedar muy bien con un vino rosado. Bueno, acá me preguntan qué vinos son ideales para acompañar variedad de ensaladas. Idealmente los vinos rosados son buenos compañeros de las ensaladas y también los vinos blancos. Lo que hay que tener presente cuando hablemos de ensaladas es que las hojas verdes, por ejemplo, siempre pueden dar una sensación metálica en boca o semi-astringente al combinarse con el vino. Por lo tanto, está bueno buscar algún tipo de aderezo, algún tipo de vinagreta, algún tipo de alineo que aporte grasos a la preparación. De ese modo se puede aplacar esa sensación astringente que ocasionan las hojas verdes y no ir en contra de los vinos. Bien, la idea de esta primera transmisión del Live Facebook de Bon Vivir era empezar a conocernos, empezar a entrar en contacto con todos ustedes. Veo que se fueron sumando preguntas, pero creemos ya que hemos cumplido con nuestra primera transmisión. La idea es que nos sigan enviando preguntas, así para los próximos Live tenemos muchas cosas más para contarles del mundo del vino. A aquellos que mandan como pregunta, quiero saber todo sobre el mundo del vino, los invitamos a que visiten nuestro sitio web www.bonvivir.com donde van a encontrar infinidad de notas y contenidos sobre vino, sobre novedades, sobre las elecciones que compartimos con nuestros socios. Y bueno, llegado este momento, me despido. Recuerden, mi nombre es Alejandro Iglesias y los espero en la próxima transmisión de nuestro Facebook Live de Bon Vivir. Salud.